Los Ecomama Por tu proceder, tu forma de ser, ya no te hago falta Debo comprender que eres ya mujer, no soy a importancia Acaríciame por última vez que te necesito Olvidaste ya que en mi corazón tu nombre se escribió Yo sé que nunca me querrás Y con el tiempo olvidarás Aquel cariño que te di Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Eh, 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 eh Por tu proceder, tu forma de ser, ya no te hago falta Debo comprender que eres ya mujer, no soña importancia Acaríciame por última vez que te necesito Olvidaste ya que en mi corazón tu nombre está escrito Yo sé que nunca me querrás Y con el tiempo olvidarás Aquel cariño que tení Y vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz ¡Vamos! ¡Voye, Muelita! ¡Dime tu nombre, La Viola! ¡Voye, México, Vidal! ¡Sarita! ¡Vive tu vida! ¡Manuelito! ¡Vive tu vida! ¡Vive tu vida! ¡Vivela! ¡Vive tu vida! ¡Vivela! 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 ¡Vive tu vida! ¡Vivela! 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 ¡Vive tu vida! ¡Vivela! 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 ¡Gracias!